¡Suscríbete al canal! No me gustan las declaraciones ambiguas para absolutamente nada. Y bueno, ustedes están conversando, ustedes dos están muy, los tres creo que mis tres panelistas hoy están muy convencidos de que viene algo importante por este éxodo masivo, esta crisis humanitaria que no se detiene. Estoy con Jonathan Macciani, que es estratega político, Esteban Hernández, que es un analista político, además estudiante, y está José Mario Craterol, además de abogado, representante de María Corina Machado de Venezuela, aquí en los Estados Unidos. Yo quiero que me convenzan, voy a hacer el papel de que estoy en Venezuela pasando necesidades, no tengo como alimentar a mis tres hijos, no hay luz, tengo dos días sin agua potable, y lo que gano, lo tengo una tarjeta que no sé si lo tengo o no lo tengo. ¿Cómo convencer a esas personas que están viendo este terreno político ambiguo, donde dice, ahorita tú me decías en el micrófono también, no, Almagro dio estas declaraciones buenísimas, las que dio General, después de su visita de tres días a la frontera con Colombia, pero previamente el viernes dio una que hablaba abiertamente, y después, horas después del comunicado del Grupo de Lima, habla diametralmente opuesto diciendo que no, eso no fue lo que yo quise decir. ¿Cómo tú convences a ese pueblo, o como en este caso Alejandro Marcano, que puede estar pasando necesidades, de que esa política va a funcionar, de que realmente están buscando salir, empujar, tirar, como tú lo quieras llamar, al régimen de... Fíjate una cosa, no sé de dónde sacas tú que Almagro la echaba para atrás y para adelante, no sé... En las declaraciones, en las declaraciones, la revisa, soy periodista, hice un reportaje hoy, saqué cada uno de los sonidos, te invito a que lo veas. Hay un sonido, hay un sonido de Almagro por Twitter, que además es la red social que el 25% de los venezolanos ve, para poderse informar, según media análisis, aparece que el señor está dando un discurso clarísimo, no está a favor de lo que ocurrió con el Grupo de Lima, dice que no puede estar por encima de la vida de los venezolanos, no puede estar por encima de la vida de los venezolanos en los intervencionismos de los Estados. Ya, acláreme, acláreme. Dice que hay que sacar el régimen de Nicolás Maduro, como sea. Esta postura diametral... Yo creo que él sigue con el mismo mensaje que yo escuché en la cumbre, donde fue muy elocuente. Que hay que tirarle todo. Y quizás aquí suavizó un poco y le puso un poco más de bálsamo a las palabras, pero al final, mi conclusión es que va por la misma línea. ¿Tuviste lo mismo, Esteban? Bueno, realmente yo creo que Almagro sí ha tomado posiciones firmes y eso lo viene haciendo desde hace rato, a diferencia de Grupo de Lima, a diferencia de otras organizaciones, de hecho a la misma ONU. Entonces yo creo que atacar a Almagro no es, digamos, lo más productivo que puedan hacer los venezolanos. En él vemos una figura que desde hace ya varios años, y de hecho yo creo que ha sido el primer secretario general de la OEA que se ha puesto del lado de la ciudadanía y no del lado del régimen. Entonces yo creo que eso hay que agradecerlo. Ahora, yo les pregunto algo. Vamos por el papel que tú dijiste. El papel que tú dijiste es el venezolano que hoy va a salir de esta crisis y que no me voy a ir a lexar. Que el 84.6% de los venezolanos quieren salir de Nicolás Maduro. Y leen que no va a haber intervención, que además es lo que la gente nos tiene agarrado de alguna esperanza. Se siente mal, se siente deprimido como tú te sientes hoy. Pero hay que ver las cosas entre líneas. En el mundo diplomático hay que ver las cosas entre líneas. ¿Qué hacía Almagro en Colombia? ¿Por qué Colombia es el único país que no firma? Después la declaración de Almagro, acalorada, no sé dónde dices tú, que es ambigua. Señala que no puede estar por encima la no intervención de los países con la mortandad y los genocidios que está ocurriendo en Venezuela. Me perdiste una parte de la historia. Ese ha comunicado fue a última hora del fin de semana. En medio, entre el viernes y el sábado, él hizo después de esas declaraciones de la intervención, hizo otras declaraciones donde dijo que eso que él había dicho no era. Pero no, no vamos a entrar. Pero te digo... Porque yo no entiendo esa mano y no voy a pelear contigo. Porque no te invito para pelear. Pero te voy a decir una cosa. ¿Tú crees que entre países, hablando entre cancilleres, tú crees que ahí no hay un tema político? ¿Tú crees que ahí no hay intereses políticos que hay que manejar para que salgan los resultados que corresponden? Que los políticos, los políticos no están en la misma calle del interés de la población. No lo están. Fíjate el caso. María Corina Machado. Está generalizando. Vamos a hacer... No estoy generalizando. No, no. Él sí tiene algo... No, fíjate que los políticos no sufren lo que sufre la ciudadanía. Y ellos sí defienden a sus intereses. Yo, repito, no voy a criticar a toda la comunidad internacional. No vamos a criticar a todas las organizaciones. Pero, fíjate, y de hecho han pasado en intervenciones anteriores. Los países no intervienen sencillamente porque hay violaciones a los derechos humanos. Los países no intervienen porque hay gente muriéndose de hambre. Los países no intervienen porque hay, pobrecito, el venezolano, o el colombiano, o el africano. No, los países intervienen cuando sus intereses directamente se están viendo afectados. La parte que tú estás diciendo importante es la parte del éxodo, que eso los está afectando a ellos. Habría que ver realmente qué les conviene más. Si el éxodo o meterse ellos en el bolsillo. Dependiendo de ese balance, es que realmente... Pero una cosa que es importante, ya que este programa se está viendo por BPI en Venezuela, gracias a Dios, y alguna gente lo puede ver heroicamente, porque si no tiene internet, tiene luz. Si no tiene luz, no tiene internet. Eso es lo que está pasando en Venezuela en este momento. Yo quisiera recordar que la antipolítica nos llevó a Chávez al poder. Es que no queramos, nos llevó a Chávez al poder. Es una de las cosas que tenemos que decir acá. El antipartidismo, la antipolítica. Cuando pusieron aquella canción de moda número uno en Venezuela, yo quisiera que los políticos fueran paralíticos. José Amalio. Aquella novela de RCTV por esta calle, que era todo antipolítica, nos llevó a que el pueblo pedía una cachucha. José Amalio, decir la realidad no es antipolítica. Claro, decir la realidad no es antipolítica. Pero eso me está diciendo, José Amalio, me gusta porque estamos llegando a un momento, yo te lo he dicho muchas veces, Alejandro, tenemos que buscar la integración. Hay que depurar e integrar, organizadamente. Pero cómo nos integramos y nos depuramos si estamos en calles diferentes. Yo iba al caso de María Corina Machado. Voy a poner un ejemplo. Yo te lo prometí que lo iba a hacer y lo voy a hacer. Incluso te negaste a mandarle el mensaje que yo le mandé a María Corina Machado. No tienen los mismos laxos. Yo ayer tenía un compromiso de mandar el mensaje a través de las plataformas, de donde yo trabajo, en Radio TV Martí, de la reacción de lo del Grupo de Lima. Porque había mucho interés. Y se lo pedía a María Corina, María Corina no dio la gana de grabarlo. Diego Arria lo hizo, Antonio Ledema lo hizo. Entonces, se les agradece periodísticamente porque era un momentum importante. No debería estarlo revelando. Entonces, tú me dices, María Corina Machado, con todo mi respeto a María Corina, si lo estás viendo, no, que ella tiene su momentum. Su momentum. ¿Cuándo reacciona? Porque no es lo mismo, no es lo mismo hacerlo de inmediato. Yo, quizás por eso es que no soy político, no soy periodista. Entonces, en esa parte, quiero aclararte que no es antipolítica. Yo no tengo nada contra María Corina. Para mí, María Corina es una gran lideresa, una gran mujer, pero que no tiene liderazgo. No está arrastrándose a su gente. Antonio Ledema, todo, Enrique Capriles, están todos desarticulados y tenemos, por eso estamos padeciendo lo que estamos padeciendo. Como decimos los abogados. Aunque lo llames antipolítico. No, María Corina ha actuado en Venezuela como un buen padre de familia. Ok, buenísimo. Si ella tuvo alguna razón para no dar alguna declaración pública el día de ayer, ni el día de hoy, con relación al punto del Grupo de Lima, debe ser por algo importante. Alejandro, te repito. Pero es algo importante que no le entiendan por el grupo. Alejandro, pero es algo importante. Mira, hay cosas que no se pueden saber hasta que se tienen que saber, Alejandro. Hay cosas que no se tienen que saber. Cuando ese tema se diluye, entonces no se va a diluir el tema. Yo lo he dicho. No, está bien, lo político no lo entiendo. La líder política de Venezuela hoy, hoy, en todas las encuestas es María Corina Machado. Pero sin arrastre. Ella por nueva... Pero ya va, perdóname, perdóname. Ese es falso, ese es falso, Alejandro. Ese es falso. Lo que está diciendo es falso, pero está recorregando todo el país y tiene baño de problemas. Y porque no ha movido, porque no ha cambiado la dinámica adentro. Alejandro, pero déjame decirte algo. Yo soy entrevistado. Déjame contestarte una pregunta que tú estás haciendo. Tú estás diciendo que María Corina no quiso, no le doy la gana. No. Porque eso es como poner a María Corina como que si ella está diciendo ay, me dio flojera una declaración, Alejandro. No. Allá hay algo. No, a un medio. Hay algo atrás. A un medio. A un medio. Ojo. Los políticos nos gusta salir en los medios. Hablemos claro de eso. Por alguna razón, lógica, absolutamente coherente, no dio una declaración. ¿Qué piensa ella de esa declaración? Por supuesto que no le gusta, pero hay algo detrás, Alejandro, que no puede ser público. Es importante que sepa y leer la agenda, la agenda de la sociedad civil es una cosa y la agenda del político es otra. Por eso estamos fregados como estamos fregados. Y ojo, yo soy... Y no es antipolítico. No, no, no. Estamos claros. El político va a una vida del... A ese punto es lo que quiere decir. Pero déjeme decir una cosa. Para explicarlo, no es antipolítica, porque yo no estoy en contra, mi objetivo es Hugo Chávez Fría, no hay desayunos, la realidad es lo que está pasando. Pero hay que validar algo. O sea, hay estrategias y las estrategias no se develan. Correcto. A veces las estrategias se callan y después se ven y se manifiestan. Bueno, es que vuelvo y repito, hoy estoy amargado, hoy estoy amargado. A veces hay que esperar un poquito. Porque ni María Corina, ni Almagro... Alejandro. Me pareció patético lo que hizo el secretario general de la organización de Estados Unidos. Alejandro, están pasando cosas. El grupo de Lima. Eso sí fue patético, porque para decir algo de esa naturaleza mejor te quedas callado. Claro. Pienso que esas son declaraciones, repito el caso de Colombia, el hecho de que no hayan firmado, eso es una declaración muy fuerte a pesar de que no han dicho abiertamente que van a apoyar la intervención. Pero a lo firmado... ¿Tú sabes qué me pasó, Esteban? Que yo analicé todo el panorama. Ojo, yo no soy el mejor periodista del mundo, lo reconozco. Y lo digo sin pretexto. Pero cuando yo analizo todas las piezas en el ajedrez, yo digo, Colombia también tiene sus intereses. Colombia y Iván Duque... Todos los países. Yo no me olvido que Iván Duque tiene solo cuatro años. Y que Iván Duque ya había hecho unas declaraciones parecidas a las que hizo Almagro y el grupo de Lima. Se las trató de lavar el senador que es el que lo llevó a Iván Duque. Alejandro, pero fíjate lo que tú estás hablando de los intereses de los países y de los intereses de los mismos políticos. En el caso, no lo voy a defender. Yo realmente no sé cuáles son los intereses reales de Iván Duque. Porque es que no conocemos esa idea que está muy lejos de nosotros, del pueblo. Tú no puedes pedirle a Iván Duque que ponga por encima de Venezuela por sobre Colombia. No le puedes pedir a Iván Duque que ponga por encima de Venezuela por sobre Estados Unidos. Porque ellos se suponen que los escogen sus ciudadanos para que se encarguen no es antipolítica, José Manuel, y te lo voy a decir en el resto del programa. Está echando chico. pero la parte de los intereses hay que analizarle y hay que tratar de ponerse en los zapatos de cada quien. El mismo secretario del Magro, por ejemplo, nosotros vimos como en ocasiones pasadas varios secretarios se arrastraron porque hay que decir Insulsa, bueno, se arrastraron en un momento daba una declaración semicuerente y después salían a decir todo lo contrario porque ellos estaban cuidando su cargo político. Eso no es un aliado para la causa venezolana. Pero una persona que está en un cargo político de importancia como una presidencia, por ejemplo, tiene que cuidarse de lo que dice. No es defendiéndolo porque yo no sé si va a suceder o no una intervención. Yo no sé si lo que interesa es más fuerte o no. Vamos a hacer una pausa y me lo dice. Ya él está respirando José Amario. Oh, repito, yo no tengo nada contra María Corina. Me parece una mujer estupenda. Estoy desesperado porque estoy de parte de esos millones que se están muriendo. No es que están pasando. O 64% de la ciudadanía de la pobreza. desapareciendo de la faz de la tierra mientras tenemos una estrategia, mientras buscamos y hablábamos. Todos estamos desesperados. Mientras no sé qué. Todos, todos. Pero entonces no estamos, y lo hablo después de la pausa. No se parten. Estamos en simple textos. Gracias. Gracias.